Desde el pasado domingo, agricultores y ganadores están llegando en Caravana, Ciudad de México, protestando y exigiendo prontas soluciones ante la sequía devastadora que vive el país, que ha causado la muerte de animales y hambre en algunas poblaciones. Ante la crisis, el gobierno mexicano lanzó este martes un programa de 2.500 millones de dólares para enfrentar la peor sequía en siete décadas. El plan del gobierno contempla el envío de 4.000 camiones cisterna para distribuir agua en las poblaciones afectadas, la construcción de obras de infraestructura hidráulica y la disposición y reparto de reservas de maíz para consumo humano. Se estima que en el norte, donde la ganadería es una de las principales actividades económicas, la sequía ha devastado más de 2 millones de hectáreas y ha costado la vida de decenas de miles de cabezas de ganado.